La actualidad viene marcada por los acontecimientos de Cataluña, con las elecciones autonómicas del 21 de diciembre como gran incógnita. Por otro lado, la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid coloca, una vez más, a las ciudades del cambio en el punto de mira del Partido Popular y su política de recortes. Las cifras de desempleo y precariedad juvenil que sitúan a España como uno de los países de la Unión Europea con más pobreza laboral entre los jóvenes, así como el juicio a la llamada manada, serán otros temas que abordaremos en el programa de hoy.